Surdo, te va chingando el cuñado, zurdo, te va chingando el cuñado Y aquí está el matralleta Y aquí está Rufino, el suegro del cuñado, y el charro, alias el charro No sale ahí arriba, está muy oscuro, está muy oscuro Y aquí está Rufino, el suegro del cuñado 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 ¡Sicario! 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 Y el hermano, ¿qué dice hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! ¡Ja, ja! ¿Qué? 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 ¿Qué?